Hola estudiantes, bienvenido al año escolar 2024-2025. ¿Sabían que? El condado de Prince William está abriendo cuatro programas de inmersión. En ese programa estaremos estudiando los dos idiomas. Aprenderemos a leer, a escribir, a comprender y a hablar en inglés y en español. Estoy muy emocionada que soy parte de este programa y aquí en la Escuela Featherstone le dan la bienvenida al programa de inmersión. Recuerden, chicos y chicas, que siempre tomen buenas decisiones, resuelvan problemas y demuestren respeto. A mí me gusta mi escuela, a mí me gusta mi Featherstone, a mí me gusta mi escuela, a mí me gusta mi escuela. Tomo buenas decisiones, resuelvo problemas, demuestro respeto. A mí me gusta mi escuela, les deseo un año exitoso, lleno de mucha diversión y sobre todo, seguro. Adiós.